El flujo turístico hacia el Valle del Colca se ha incrementado durante el presente año, llegando a 2.500 visitantes al día, cifra que jamás se ha registrado en esta zona. Son más de 300 vehículos de turistas que diariamente se trasladan hacia el Valle del Colca. Así lo dio a conocer Freddy Jiménez, gerente de la Autoridad Autónoma del Colca, quien solicitó el apoyo del gobierno regional para mejorar las vías y facilitar el traslado de los turistas. El turismo en el Colca ha aumentado muy fuertemente, estamos superando los 2.500 turistas diario, son 303 y pico de carros que nos visitan diario, y yo quiero también invocarle al gobierno regional que por favor le ponga un poco más de atención a una provincia que le da divisa económica a la región y que está muy olvidada, creo que ya es momento de trabajar para transformar en otra región, Arequipa, en su integridad. Bueno, hablando del Colca, el turismo ha incrementado, creo que es uno de los anzuelos más poderosos de la región, y gracias al Colca se están beneficiando miles de miles de ciudadanos arequipeños, hoteles, restaurantes, centros comerciales, tiendas, bares, etcétera, etcétera. Creo que es una buena opción de trabajo para seguir trabajando juntos y el Colca va a seguir promocionando fuertemente. ¿Podría decir que estos 2.500 es la cifra récord en toda la historia de Colca? Sí, sí, nuestras estadísticas estamos sumando una escala de superación fuerte, ¿no? El año pasado hemos llegado hasta 2.000, 2.100, 2.050, ¿no? Entonces estamos superando casi 400, 500 más, ¿no? Ahora con los 1.700 visitantes para Perumín, esto va a incrementarse más. Así también, Freddy Jiménez dio a conocer que gracias a la promoción del Cañón del Colca en países sudamericanos, por primera vez danzantes del Valle del Colca podrían participar del Carnaval del Río de Janeiro en Brasil y de Arica en Chile. Esta sería una buena oportunidad para promocionar aún más el cañón más profundo del mundo. Ya estamos tocando el mercado brasileño, estamos tocando el mercado chileno y creo que lo están recibiendo con mucha inquietud, ¿no? Y de verdad que el Colca es desconocido todavía. Científicamente no se ha promovido a nivel mundial porque los científicos se han olvidado. Pero bueno, el Colca a partir de esto está promocionando fuertemente, hemos hablado con el cónsul de Brasil, nos ha dado puerta abierta para poder participar con una danza en el Carnaval del Río, ¿no? En Brasil. Y Chile, el alcalde de Chile de Arica, para el carnaval más grande también del norte de Chile, nos ha invitado a escuchar especialmente al Colca. Y estamos analizando y evaluando para ver nuestra participación. ¿Por primera vez una danza del Colca podría ser vista en el Carnaval más grande del Líder? Sí, esa es nuestra meta, vamos a agotar esfuerzos para que no nos cierren las puertas, seguramente a partir de la otra semana vamos a retomar ya con fuerza los diálogos en Lima también y de ser así estaremos yendo a Brasil a participar, creo que es uno de los carnavales más lujosos y más grandes del mundo, ¿no? Y gracias a la afluencia turística hacia el Valle del Colca, para fines de año se podrían superar los 200 mil visitantes. Hasta la fecha han llegado 175 mil turistas. Así también el cañón del Colca está siendo promocionado en países como Egipto, donde existe gran interés por conocer al cañón más profundo del mundo.